Bueno, Rosario tiene una larga historia de haberse pensado, de haberse imaginado con proyectos estratégicos desde 1998. En el 2018 vence el plan estratégico PERMAS10 y nosotros hoy queremos comenzar a soñar la Rosario del 2030. Esa Rosario que queremos con proyectos estratégicos construir entre todos. Por eso aquí hay instituciones académicas, sociales, sindicales, para pensar y construir esa ciudad que queremos. Y hoy pensar la integración social, urbana y social, es un nuevo desafío. Bajando la violencia, que es una nueva realidad que tiene hoy la sociedad moderna. Creo que también es un desafío la comunicación y la tecnología. La Rosario del 2030 seguramente va a tener una mirada en ese tema que no tenía o que no tiene la Rosario de hoy. Se va a basar en las fortalezas que tiene, sus universidades, su historia del polo tecnológico, pero seguramente va a soñarse desde otro lugar. En el desarrollo económico estoy segura que va a ser una ciudad pensada mucho más en empleo de las pequeñas y medianas empresas y nuevos servicios. Y que el puerto, el aeropuerto, el tren, todo el desarrollo de la movilidad va a ser diferente y lo tendremos que soñar ahora para que se pueda concretar en el 2030. El sueño de mi gestión es, primero, terminar con una ciudad donde toda la infraestructura básica esté completa, que la gente sepa que en esta ciudad tiene salud, educación, tiene la estructura básica de cloacas, pavimentos terminados y que puede soñar en cómo generar un emprendimiento social, que va a estar segura que va a tener empleo o acompañamiento del Estado para un emprendimiento social. Desde ese lugar que la innovación, la biotecnología, el emprendedurismo, sea la base de nuestra ciudad. Así que mi sueño es que la gente construya y sea feliz en esta ciudad y para eso hay que hacer una ciudad multicultural, tolerante, que sume a todos y que busque consenso.